A la concentración que empezó en el Parque de la Madre desde las 10 de la mañana del día miércoles, se reunieron personas de todas las edades y grupos organizados, con pancartas en mano, cantando y gritando a todo pulmón frases en contra del gobierno. A los manifestantes se unieron empleados del sector público, estudiantes, y algunos concejales, quienes venían de una manera pacífica marchando en contra de la reforma tributaria y algunas determinaciones del gobierno. Soy estudiante de la Universidad de Antioquia y en este momento estamos haciendo esta marcha con nuestro derecho que es el de marchar y hacer como valer lo que nosotros queremos, que en este momento es no a la reforma tributaria, ya que estarían poniendo demasiado peso en las personas que no tienen tantos ingresos. Acá estamos el día de hoy protestando en contra de una reforma tributaria, que en pocas palabras resumidas busca enriquecer a los más ricos y empobrecer a los más pobres, generar un bache mucho más grande entre esas clases. No queremos que los gobiernos nos sigan intoxicando y nos sigan quitando la libertad, no a la reforma tributaria, que lo que quiere es desangrar al pueblo. Hay que marchar por un Colombia, por una Antioquia y sobre todo por un hurrado mejor, no a la reforma tributaria. La Constitución Política garantiza el derecho a reunirse y manifestarse públicamente, de forma individual como colectiva y sin discriminación alguna, pues así se deriva el derecho a la libre expresión. Por esta razón la manifestación tuvo el acompañamiento de la personería municipal y la fuerza pública. Bueno, desde la personería municipal estamos acompañando este tipo de marchas, ya que es un derecho fundamental, que hay que garantizar, que es el derecho a la marcha, el derecho a la protesta. El llamado a la atención siempre ha sido de forma pacífica, expresando sus ideas, pero respetando los bienes ajenos y respetando los derechos de las demás personas. Entonces precisamente por eso el acompañamiento de la personería, para garantizar el cumplimiento de estos derechos. De la jornada también participaron docentes, transportadores y motociclistas, quienes realizaron una caravana por algunos barrios del municipio, mostrando su desacuerdo con la reforma tributaria lanzada por el ministro de Hacienda, pero también con otros temas polémicos del gobierno de Duque. El pueblo es superior a sus dirigentes. Del desaparecido Jorge Eliezer Gaitán, el pueblo colombiano alzó su voz e hizo valer sus derechos. Fueron algunas de las premisas con las que la ciudadanía marchó.